El proyecto que presenté se llamaba Nadar y Cantar. En realidad es básicamente una manera de condensar una serie de prácticas que había estado haciendo y llevarlo a un terreno como de investigación teórica pero también escénica. Y viene de lejos, esta cosa como de canturrear y de buscar emitir sonidos o silbar, también estas cosas como de hacer ruidos, es un poco de los momentos estos de aburrimiento, de estar estudiando, de que estás sola con el cuerpo buscando otras cosas que hacer, entonces acabas observándote mucho y haciendo esa búsqueda. Esta historia de inventar melodías también me salía fácil, poner voces, imitar melodías, entonces todo era como una cosa del ocio más absurdo. Entonces yo con cualquier cosa me hago una canción ahora, quiero decir Cable Cable, dos cables, pues Cable, 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 Cable. Claro, no hace falta que sea una canción completa. La gente o la gente como de instituciones y tal, o incluso colegas como empiezan a pedirme cosas, pero lo que me piden es performance al principio y es como, vale, o sea, lo puedo hacer, pero no es algo que yo tuviera tan por la mano ni tan ensayado. Pero es un lugar en el que sí que había estado, que me siento cómodo y que de repente era un buen lugar. La cosa de la voz, la cosa de la performance, como que se enlazan de alguna manera. Y en una de estos encargos se me pide que haga algo nuevo y yo prefiero no cerrar, prefiero buscar un formato en el que yo me permito no estar proponiendo algo muy cerrado. O sea, que no me veía haciendo un espectáculo, un show. Y en una de las picnic comparto, digamos, escenario con Rafa Marcos y con Llamo Ferrete. En esa tesitura prefiero no estar como en escena, sino que me escondo en el alféizar que hay ahí en la terraza. Y el formato es básicamente que yo tengo una serie de textos, los textos tienen que ver con una investigación con la que estaba empeñado, que tenía que ver con la fiesta, como lugares de excepción, de resistencia. Entonces mi propuesta siempre era, vale, vamos a buscar un sitio no céntrico a nivel de escena, que la gente me pueda ver, que no me pueda interrumpir de manera física y voy a pasar el rato entero de lo que dure el evento ese, ¿no? O sea, en el caso de las picnic, pues yo creo que estuve cuatro o cinco horas. Empezaba antes de que llegara la gente y acababa después de que se fuera el último. Pues solo la gente que se asomaba a la ventanita esa y me miraba, o desde la calle se oía bastante, pero no se oía, digamos, en ese lugar, ¿no? Interfería con las otras propuestas escénicas. Eso lo estuve haciendo durante bastante tiempo hasta que decidí, casi por aburrimiento y porque se me acababan las excusas, decidí cerrarlo, ¿no? Y ya darle forma de espectáculo, ¿no? Que en realidad es lo mismo, solo que con algunas, digamos, consideraciones por el espacio teatral, ¿no? Normal, extraordinaria, hora normal, rostros de la misma realidad imaginaria, abundancia, prodigalidad... A cuenta de una exposición, eso era en una galería de arte, que se llamaba Es que ahora no puedo, empiezo a, pues, hacer unos ejercicios que luego no tienen una relación, digamos, directa con la exposición, pues decido ponerme a nadar, ¿no? A hacer como, pues, tener una rutina. A poco que fui yendo de manera regular, pues, bueno, veía que necesitaba, pues, también ponerme a cantar, decidí que esos cantos los iba a registrar, entonces llevaba una camarita. En algún momento también llevaba como, pues, pues, sonido para, para, bueno, como que empecé a añadir cosas a esa rutina, ¿no? Entonces, pues, lo que he venido haciendo en estas residencias, pues, es ir planteando situaciones en las cuales yo adquirir nuevos hábitos, ¿no? Eso de nadar y cantar lo puedo seguir haciendo, ¿no? O puedo seguir buscando otros lugares, pero también hacerlo en seco, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas en la voz y hay que practicar con la voz y con el cuerpo fuera de, fuera del agua, que es más, más fácil. He trasladado, digamos, el enclave, ¿no? Pues, pues, era la, pues, la playa esta de San Sebastián en la Barceloneta y tal, y tal, y me lo, me lo lleva a una cosa un poco biográfica, alguna relación que tenía mi, mi familia y el verano pasado estuve trabajando allí en la Costa Brava. Entonces, ahí está, nadar, cantar y la siguiente, digamos, el siguiente nivel sería Costa Brava, nadar la Costa Brava y cantarla y luego ver que puedo, que de todo eso puede, puede llevarse a un, a la escena, ¿no? Que es para lo que estamos aquí. Gracias.